Desde ya hacen años, desde ya hacen años Y a yo a ir en bandir que no podré enguañar Buenas a todos, bienvenidos aquí a Nostrespor, a nuestro espacio valencianista de Comando Che Nuestro programa dedicado al conjunto del Pipo Garaja Vamos a repasar toda la actualidad que nos ha deparado Por fin, desde hace muchísimo tiempo, volvemos a abrir el programa con una victoria Con una sonrisa de oreja a oreja Es verdad que la jornada podría haber ido mejor Pero bueno, por lo menos el Valencia vuelve a ganar Que no lo hacía desde el 10 de noviembre cuando le metió 3-0 en Mestalla a Real Beto y Balompié Así que bueno, voy a saludar en primer lugar a mis compañeros Al ya habitual, Arturo Roda, ¿qué tal Arturo? Pues muy contento y muy feliz de poder hacer este programa hoy Pues sí, por fin, la verdad que llevamos bastantes semanas Con mucho enfado, con mucho odio, con mucha bilis Pero bueno, es verdad que por fin el Valencianismo lo necesitaba estos 3 puntos Ante un buen equipo como la Real Sociedad Y al otro lado del teléfono tengo también a Josep Vicente ¿Qué tal Josep? ¿Cómo estás? Hola Sergio, muy bien Satisfecho de poder hacer este programa tras la victoria del Valencia Hoy no tenemos a Álvaro porque bueno, tenemos que grabar esto en mi colegio por la mañana Los horarios no nos han cuadrado Pero bueno, ya pudimos ver por WhatsApp que está muy feliz Y bueno, también así me lo ha transmitido De poder ver por fin al Valencia ganar un partido Y sobre todo hacerlo con su gente Con un Mestalla otra vez que fue excelente Josep, vamos a empezar por ti Que sabemos que tienes un poquito más de prisa Tu valoración respecto a este Valencia 1 o Real Sociedad 0 Bueno, pues ha sido un partido ilusionante Me da a mí la sensación Un Valencia que ya se nota que está más trabajado por Baraja Que ha tenido más tiempo, más entrenamientos Para poder desarrollar su idea de juego Y que este sábado lo plasmó bastante bien Hizo un partido intenso en defensa Siempre molestando a la Real Sociedad Que nunca se encontró cómodo Hizo un partido de la Real muy malo Y yo creo que también fue fruto de la labor del Valencia Sobre todo a la hora de presionar Y de dificultar el juego Que no fue tan fluido como otras veces de la Real Sociedad Y luego en ataque El Valencia estuvo bastante rápido Y siempre generó peligro Al contragolpe Con ese trío de atacantes Con Castillejo, Lino y Hugo Duro Que la verdad es que causaron bastantes problemas Al equipo Donostierra Y surge como una opción bastante real Para el Valencia De cara al final de temporada Y bueno, sobre todo Tener un partido de estas características Te dejas a liberación Lleva mucho tiempo el Valencia En una dinámica muy negativa Y ahora despierta de ese letargo Y ya se ve un poco con otros ojos Pese a la mala fortuna De los resultados de los rivales directos Los otros en vendamientos Arturo, tu valoración de esta victoria Bueno Varias cosas a comentar Creo que en primer lugar Hay que tener claro Por qué se gana este partido Y esto Estoy de acuerdo también con lo que ha dicho Josep Que Baraj ha tenido más entrenamientos Ha podido trabajar más Y también se notó Pero bajo mi punto de vista Creo que el partido no se ganó desde ahí Aunque eso formó parte de la victoria Creo que lo fundamental en este partido Fue lo emocional Lo psicológico Pero a pesar de haber dicho esto Está evidente que el Valencia Tuvo que tener conocimientos Y conceptos tácticos Para poner al partido Pero en ese caso A mí lo que me gustó del Valencia Es que supo ganar Esos mini partidos Que muchas veces se hablan en el fútbol De encuentros De pequeños duelos Y hay que ver ahí Cómo los jugadores celebraban cada acción El provocar un córner El salvar una ocasión de la real Todo ese tipo de situaciones El Valencia Demostró que apega un cambio Yo no sé ya si voy a No me gusta Sabes que no me gusta hablar De cambio de chip O punto de inflexión y tal Pero sí que puede ser que lo sea Pero por la actitud Que yo vi este sábado Entonces el Valencia Ahora mismo tiene un reto Muy importante por delante Más allá incluso de la salvación Lo que vimos en Mestalla Sí que da pie A ilusionarse Pero vuelvo a decir No por el juego Porque realmente Tampoco tuviste grandes ocasiones Pero sí que conseguiste Y esto es muy importante Para equipos Que están en esta situación Como el Valencia Que es estar hundidos Y que hay que recordar Que no ganabas un partido Desde noviembre Del año pasado Y le hiciste Conseguiste Que el rival No tuviera ocasiones claras Es cierto que Collarzabal en la primera parte Tiene un tiro Que pilla así medio Descolocado a Mardasvili Pero lo ataja con seguridad Y luego en la segunda parte Creo que hay un remate Ahí de un centro De Sorlo En el área No puedes impedir Que equipos de este nivel No te hagan Ese tipo de ocasiones Pero no fue la tónica Porque el Valencia Cuando jugaba partidos Lo que permitía Era ocasiones claras En situaciones de gol Lo cual provocaba Que mínimo Una o dos Te pudieran entrar O sea Estabas jugando con fuego Entonces la calidad De las ocasiones Que concedías Era muy elevada Por tanto El haber conseguido Minimizar eso Prácticamente al mínimo Te acerca mucho más Ya no solo A tener un mayor Una mayor seguridad En ti mismo Sino te acerca a la victoria Si tú estás medianamente Acertado de cara a portería Entonces creo que eso Para mí es La clave De lo que vimos Este fin de semana Mucho más allá De un patadón A tomar viento Y tal Luego Creo que esto Es parte de Baraja Baraja y de Marchena Sigo pensando Que quiero Como yo te comenté Hace unas semanas Quiero verlo Quiero seguir viéndolo Pero lo veo Con un poquito más de ganas De lo que Y de ilusión Que tenía De ilusión Bien entendía No de ilusión De nos vamos a la Champions No De ilusión En el sentido De que pensaba Que esto iba a ser Un auténtico desastre Y no lo está Y hoy Pienso que no lo está siendo Que veo cosas Que veo ímpetu Que veo ganas Que veo contagio Y eso es muy importante Es que el equipo Estuvo enchufado Los 90 minutos Del partido También los que salían Del banquillo Y eso Hay que reconocerlo Prácticamente no lo hemos visto Ni en el 5-0 Contra Getafe Estabas los 90 minutos Concentrado Y es algo Que parece lógico Y que no tendríamos Por qué alabarlo Pero es que el equipo Viene donde viene Como he comentado antes Venimos desde noviembre Sin ganar un partido Estás en la parte baja Y eso A mí Particularmente Me da esperanzas Es cierto Que lo peor Es que el El esfuerzo Por así decir De ganarle Que no hay que olvidarlo Le has ganado Uno de los cocos De la competición Y me da igual Que el Valladolid Le ganara Pero tu dinámica Era lo opuesto A la Real Sociedad En el sentido de Equipo que está arriba Que tiene grandes jugadores Y equipo que está abajo Que no tiene grandes jugadores Y entonces Es cierto Que no te sirvió Para salir Te sirvió Para seguir remando Pero es que A corto plazo A corto plazo Es una Es una sensación enorme Lo que consiguió El Valencia El otro día Un aluvión de energía Y de optimismo Ahora El reto que tiene el Valencia Y ya paro Perdón Es mantener esto Tener continuidad Tener esa continuidad De lo que mostraste En Mestalla Trasladarlo también Al menos durante Gran parte de los partidos Fuera de casa Porque eso Señores Es lo que nos va a acercar A la salvación Eso mismo Nos va a acercar A la salvación Y si luego Además Y esto lo voy a decir Consigues que Guillermo Parezca jugador de fútbol Ya paga y vámonos Bueno La verdad que Hay mucho que comentar Yo Mi análisis Así general A ver Yo ya lo dije Ante el Getafe Creo que se vieron Algunos brotes verdes De lo que quería Baraja En varios tramos Del partido Lo que pasa es que Contra la Real Sociedad Se vio durante los 90 95 minutos Que duró el partido Y creo que es el estilo De juego Yo lo comentaba por Twitter Es el estilo de juego Que funciona en Valencia Con esto no quiero decir De que en Valencia Vaya ganar Vaya ganar los 16 partidos Que quedan No estoy diciendo eso Estoy diciendo que es una Filosofía Que encaja con la idiosincrasia De este club No por ejemplo Como la que tenía Gattuso Y todos los entrenadores Que han tenido Ese estilo de juego O ese perfil de entrenador Como el italiano Han salido por patas Entonces Creo que Lo que vimos Ante la Real Sociedad Y lo que vimos Ante el Getafe En tramos del partido Que poco Sobre todo en la primera parte Pero lo vimos Pues es un Valencia Con las líneas Muy juntitas Una defensa férrea Sin complicaciones Que no pasa absolutamente Nada por pegar Un pelotazo Segundas jugadas Contras rápidas De hecho el gol Viene por una contra Muy bien elaborada Por un pase de Lato Y un centro De Samuel Lino Luego el Valencia También tiene Una o dos contras Muy rápidas Que acaban En remate a puerta En la segunda parte Es decir Eso que ha funcionado En un Valencia campeón De hace muchísimo tiempo De hace no tanto Con Marcelino No quiero decir con esto Que vuelvo a repetir Que el Valencia Vaya a ser campeón Pero Es ese estilo de juego Que gusta en Mestalla Y que suele funcionar A mi El otro día Lo ha comentado Arturo Lo ha comentado Josep Yo lo que más destaco Del equipo Porque al final El equipo es lo que es Guillamón Vale No hizo mal partido Pero es lo que es Junus Lo mismo Y Live Cuando sale Lo mismo O sea Son jugadores Pues Que son limitados Vale Que por eso están Donde están Pero Como decía Puyol Cuando te falta calidad Pues se tienen que poner Los cojones Hablando mal y claro Entonces creo que El otro día Ante la Real Sociedad Vimos un equipo solidario Vimos O sea Yo me percaté De que la Real Sociedad Cuando tenía Un tío La bola en el centro Del campo Merino Había uno de Valencia Presionando Y si se iba de ese Llegaba otro enseguida A presionar O sea Esa solidaridad Con el compañero Ese compromiso Y al final Lo que es el mensaje Que ha querido lanzar Desde el primer minuto El Pipo Araja Es decir Chicos Vamos a poner Todo de nuestra parte Vamos a currar Vamos a acabar Los 90 minutos Reventados Como acabó Hugo Duro Y podremos ganar O perder Pero que por lo menos El esfuerzo No se nos Recrimine Y yo creo que eso De momento Se está viendo Sobre todo Ante la Real Sociedad Ahora también Que por ejemplo La semana O sea Ayer haciendo La picaeta Pues yo dije Lo mismo Y toda la gente Decía Bueno pero que estamos En descenso Que ahora parece Que vamos a Europa No 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 Con eso no estoy diciendo Ni creo que estamos Diciendo Tampoco vosotros Que Valencia Vaya a entrar en Europa Que Valencia Se vaya a salvar Sobradamente No no Valencia está Décimoctavo En descenso Con 23 puntos Y va a sufrir Y va a sufrir Y más viendo El calendario Que tiene por delante Pero nosotros Estamos analizando El Valencia 1 Real Sociedad 0 Y de ese partido Nos quedamos Con las cosas positivas Y ya está Que luego Contra el Barça Evidentemente Ahora lo comentaremos Pero aún Las bajas que tiene Pues el Valencia No es favorito Para sacar nada Del Camp Nou Está clarísimo La realidad En la que es Pero creo que Tenemos que estar satisfechos Por lo que vimos El sábado Ante la Real Sociedad Que como habéis dicho vosotros Es un equipo Que va a tercero Es un equipo Que recupera a Merino Que tiene ya disponible A Yarzabal Y que sacó Prácticamente Momentus Según C de Gala Y que el Valencia Consiguió sacar Los tres puntos Nombres propios Yo creo ya Arturo Que tú has comentado Un poquillo Hugo Guillamón Vale Josep Si te tienes que quedar Con algún nombre propio Puedes decir Más de uno Evidentemente Con quién te quedas De jugadores Luego pasaremos A hablar Del Pipo Araja En especial Pero de futbolistas Que jugaron Aspectos positivos Si Yo tuve la oportunidad Después de hacer El artículo Este De las notas Del partido Y ya Para mí Ahí destaqué A San Molino Para mí Si nos centramos En el partido Del sábado Para mí Fue el mejor Fue un problema Siempre que cogía El balón Para la Real Sociedad Y no tuvieron Manera De pararlo Jugaron con Baraneche A la primera parte Al descanso Lo cambia Lo cambia Imanol Porque ve Que no puede Defenderlo Pone a otro jugador Y tampoco Tampoco pudo Y bueno Por ahí viene El gol Que es Un autogol También hay que decirlo Al final 1-0 Con un gol El propio Pero bueno Yo creo El Valencia Mejoró Sobre todo Me quedo Con ese Con ese ataque Porque los tres Yo creo Destacaron Y después también Los Guillamón Diakavir Que en otros partidos Habían estado Habían estado peor Bastante peor Y ayer pues Bueno Ayer El sábado Pues dieron otra imagen Yo del Valencia Así cosas para Para mejorar Porque claro Tampoco todos No todo es positivo Lo que Me uno a lo que decía Arturo Creo que estas sensaciones Después hay que trasladarlas A los partidos Fuera de casa Y después también La asignatura pendiente Que queda Yo creo que también Es el El balón parado Porque la La ocasión De Sorlo Viene de un Un saque de esquina Que se saca corto Y es bastante clara Y después hay otra De Lenormand Al principio La segunda parte Que yo creo Que es la mejor Que tiene la Real Todo el partido Y que se acabe Maldasville Entonces En esos dos aspectos Creo que se debería Concentrar el Valencia Y bueno Potenciar estos Estos buenos Sí totalmente Esa es la pregunta Que iba a hacer Después ¿No? De hecho Estamos destacando Pues la solidaridad La solidaridad Del equipo Las buenas cosas Del aspecto negativo Yo también me quedo Y bueno Estoy de acuerdo contigo Yo sé que Creo que Lo que vimos en Getafe Que fue muy preocupante Que fueron los centros laterales Y los balones parados Creo que contra la Real Sociedad También se volvió a demostrar Sobre todo El balón parado No tanto los centros laterales Es verdad que Que la Real Sociedad No juega tanto Por banda Sino que se mete más Por dentro Que el Getafe Pero sí que es cierto Que casi todos los corners Del otro día Nos remataron todo Entonces Es una Es un debe pendiente Del Pipo Baraja ¿No? Que hay que mejorar Porque en las acciones A balón parado Pues muchas veces Se resuelven Los partidos Arturo Voy contigo Josep ha destacado Sobre todo A Samuel Lino ¿No? Como el mejor Del Valencia Te hago Te traslado La misma pregunta ¿A quién destacarías tú? Y también Ya si quieres Los aspectos Negativos Que se pudieron ver Ante la Real Sociedad Yo es que me quedo A mí hay un jugador Por encima de todos Yo estoy de acuerdo Que Samuel Lino Tiene que estar ahí En el podio Pero a mí Hay un jugador Por encima de todos Que me fascina Vamos Que es André Almeida André Almeida Cogió el Para mí Vuelve a coger El timón Y este equipo Cuando André Se lo cree Y coge el timón Es que Es otro equipo Es que se ha visto Se vio en la Supercopa Y se ha visto Se vio en el Bernabéu También cuando él Cogió el balón Se veía otra cosa Y cuando él lo tiene El Valencia Puede soñar Con que se puede ver Algo diferente O con que se puede ver Con algo de sentido La transición Ataque Defensa-ataque Porque eso el Valencia Es lo que necesita Ahora mismo Sobre todo Por lo que parece ser La idea del Pipo Entonces creo que es el jugador Que le da sentido A ese A ese tránsito De una portería a otra Y ya no solo Que le dé sentido Sino que lo que Lo equilibra Y permite que sea Que sea posible Esa situación De partido Y luego ahí También tienes que tener La habilidad De Samuel Lino O de Castillejo Que otro que también Cuejo un buen partido Luego en cuanto al debe Es cierto Que decíamos mucho Que lo que penalizaba El Valencia A lo largo de la temporada Era por así decir Como la calidad De las ocasiones Que concedía A nivel defensivo Pero realmente Hay una cosa Que no hemos comentado Y hay que destacar El Valencia Si nos paramos A ver la clasificación Es de los únicos Que está Creo que del 20 Al Del 20 al 12 ¿Vale? Del 20 al 12 Es el único Que tiene en diferencia De goles Neutro ¿Qué quiere decir esto? Que ha encajado 27 goles Y ha metido 27 goles Esto puede parecer Un dato que yo Suelto aquí A lo Mr. Chip No, esto es fundamental De cara De cara a la salvación O sea Valladolid Cádiz Y Almería Tienen Menos 17 Y menos 12 ¿Qué quiero decir con esto? Que el Valencia Tiene que mejorar A nivel defensivo Que lo está haciendo Pero tiene que mejorar A nivel ofensivo ¿Qué vimos contra la Real Sociedad? Que se ganó Como se ganó Con un par de huevos Con ovarios Con todos los aparatos genitales Y abiertos Y por haber Pero tienes Que mejorar De cara a portería Creo que Una vez consigamos Solventar El problema defensivo ¿Qué quiero decir con esto? Que no sea flor de un día Que no sea flor de la emoción Y del contagio de Mestalla Que abro paréntesis Es muy importante Pero ¿Dónde está el reto De este equipo En estas situaciones? ¿Qué es lo que Diferencia a un equipo Que se tiene que salvar De los que no se salvan? También lo que rascan fuera Solo ganando en Mestalla Poderes conseguir el objetivo Pero es muy difícil Creo que quedan 45 puntos Y tienes que hacer mínimo 20 Es un reto bastante complicado Entonces Hay que mejorar A nivel ofensivo Hay que enchufar a Hugo Duro También en la parcela ofensiva Samuel Lino Tiene que volver a ver portería Tenemos que Ser más Contundentes En área rival Entonces creo que Hay que mejorar Las dos áreas Eso es así Hay un principio De mejoría En el área defensiva La cual hay que seguir puliendo Pero creo que También hay que centrar Los esfuerzos En la parcela ofensiva Y creo que ahí En el partido Que vimos contra la sociedad Fue el principal debe Porque tuviste esa ocasión Luego la del gol Luego la de Castillejo La de Musa Que la manda A las Musarañas Entonces Eso para mí Es el principal factor A tener en cuenta Tampoco se le puede pedir Mucho hoy en día Y diréis ¿Por qué? Porque tienes lesionado A Cavani Y tienes lesionado A Marcos André Que nos gustará más Nos gustará menos Pero al menos Te aporta Una variedad En el Ya no solo en el equipo Sino también en el banquillo De si uno no está acertado Tener la oportunidad De que el otro salga Echupado y acierte Entonces ahora mismo El peso ofensivo Recae En Hugo Duro En Samuel Lino Y en Castillejo Hay pocos Pocos elementos Ahí en la parcela ofensiva Pero Creo que Saibaraja Si va recuperando Jugadores Podremos ir viendo Otra cosa A nivel ofensivo Totalmente Es verdad que Que hemos destacado Negativamente El tema del balón parado Pero Es cierto lo que tú comentas De que Pues es que al Valencia Le cuesta la vida Hacer un gol De hecho en febrero Valencia acaba Con dos goles En propia puerta Contra el Atlético de Bilbao Le dieron finalmente El gol en propia puerta Al Atlético Así que Es un debe Que hay que Conseguir mejorar Porque al final Defensivamente Pues no está mal La verdad que La diferencia de goles Es un dato Un dato bastante optimista Pero Hay que Hay que meter el gol Nos cuesta muchísimo 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 Meter un golito Pero Y es una cosa Que hay que Que hay que mejorar Tú comentabas André Almeida Yo de De los De los jugadores Que disputan Otro día El partido Ante la Real Sociedad A ver Vamos por el partido Creo que hay que diferenciar Dos términos Uno El compromiso Que voy a repetir Que lo tuvieron todos Pero para mí Hay dos futbolistas Que lo tuvieron Por encima del resto Uno es Tony Lato ¿Vale? Y el siguiente Es Hugo Duro ¿No? Solo hay que ver Como acaba Que se ha hecho viral La imagen ¿No? De Hugo Duro Con mareos Y todos Una vez Acaba Acaba el encuentro Pero a mí sí Que me gustaría destacar Por ejemplo El partido De Guillamón Porque a mí Me gustó Lo hemos ido criticando Es que Esto es una cosa Que a mí Creo que aquí Somos todos Muy Muy sensatos Cuando hay que criticar A uno Lo criticamos Y que cuando hay que alabar Lo alabamos O sea Da igual Que nos caiga bien Que nos caiga mal Que nos guste más Como futbolista Menos Hugo Guillamón Lo hemos ido diciendo aquí Que desde que volvió al Mundial Era una sombra Pero una auténtica sombra El otro día Hace un buen partido Hay que ver Como evoluciona Y si ese partido Que hizo ante la Real Sociedad Se repite en el Camp Nou Se repite a Antos Asuna Y se repite Hasta final de temporada Hay que destacar Que estuvo bien Estuvo atento Y eso es importante ¿No? Recuperar a Hugo Guillamón Para la causa Que no estamos recuperando Al David Alverda En su prime Lógicamente Pero estamos recuperando A un centrocampista Solo por recuperar A una pieza más En el centro de campo Ya es noticia Y ya es una noticia Positiva Así que a mí me gustaría Destacar también El partido de Hugo Guillamón Y me quedo como vosotros Tanto con Lino Que ese chaval Podrá estar Más o menos acertado Pero también se deja la vida Lo demostró ante el Getafe Y Andrés Almeida Que es un jugador Pues que te da un salto De calidad Se nota cuando da un pase Se nota cuando recibe Mira Es un jugador Que apunta Muy buenas Muy buenas maneras Vamos a la figura Del Pipo Baraja ¿Vale? Porque fue su primer partido En Mestalla Como entrenador Volvía De hecho Bueno Pues hay un reportaje Del día después ¿No? Que está bastante Bastante chulo Y es bastante emotivo De como Baraja Pues se gira a la grada Alentando a la gente Roya así El solo Simeone ¿No? Que sabéis que a mí Tanto me gusta Y bueno La verdad que Yo creo que la conexión Que hubo desde el primer momento Entre Baraja Y la gente Pues bueno Era la esperada Pero bueno Se plasmó ¿No? El otro día En Mestalla También hay que decir Que una vez más La afición del Valencia Demostró Que puede separar ¿No? La protesta Contra Peter Lim A apoyar Al equipo Creo que A las 8 Se hizo La protesta Contra Peter Lim A las 9 Habían 37.000 personas En Mestalla Animando al equipo Que ayudaron A sacar esos 3 puntos Tan importantes Para Para el futuro Del Valencia Arturo Te pregunto a ti Porque aquí Hablábamos de la elección De Baraja Habían dudas Porque no había entrenado Nunca A un primera división No hablo como Pipo entrenado Sino tú Lo que sentiste Cómo Lo viviste ¿No? También ese abrazo Y ese empujoncito Entre Marchena Y Baraja A final de partido Que también Es un vídeo Que se hizo viral ¿Qué sentiste? A ver ahí Al Pipo De nuevo Bueno Evidentemente Esto te retotrae Con la suma Del partido Te retotrae A tiempos Pretéritos Estos que fueron Muy muy bonitos En Valencia Y que a mí me pillaron Jovencito Pero con la suficiente Conciencia Como para Como para recordar ¿No? Creo que Desde Nostresport Nunca pusimos en duda Que desde lo emocional Y lo mental El Pipo Era lo mejor Que podías traer Porque Te solventaba Esas papeletas Mis mayores dudas Porque yo es verdad Que siempre me mostré Muy escéptico Con Baraja Entrenador Que era por Ya no solo Por su Su trayectoria En diferentes equipos Sino por lo que Él pudiera aportar A nivel táctico Porque creo que Este Valencia También necesita Conceptos tácticos Sobre todo Fuera de Nestalla Para ganar los partidos Y dentro también ¿Eh? Porque hoy en día Con cuatro Discursitos No ganas Un partido De fútbol profesional Eso es imposible Forma parte Del entramado De cosas Que un entrenador Tiene que hacer Y llevar en el día a día Para lograr la victoria Pero evidentemente Baraja Desde el minuto Uno Que se sentó En la rueda De prensa De presentación Está queriendo Provocar Que la afición De Mestalla Se convierta En lo que siempre Ha sido Mestalla Y que por diferentes Motivos Ha estado Por momentos No dormida Pero si no Muy Sentida Por lo que veía En el césped Y por la situación De los partidos Y esta vez Es verdad Que no se sufrió Como se sufrió En otros partidos Y eso también Ayuda Y los jugadores Vistos Y siguiendo El ejemplo De Baraja Contagiaban Todavía más Al Al público De Mestalla Creo que Por fin volvimos A ver esa hermandad Entre público Cuerpo técnico Y jugadores Que hacía tiempo Que no veíamos En Mestalla Sobre todo Que no se debía A momentos puntuales Sino a los 90 minutos Entonces fue un partido Fue un partido Made in Valencia Club de fútbol En todos los aspectos De sufrir De pelear De bregar De animar Como si no hubiera Un mañana Y de celebrar Al final Todos juntos Creo que Se abrió Un camino Que quiero ver Y tengo ilusión Por ver Que va a hacer El equipo Tiene una prueba Importantísima De cara al próximo partido Que luego comentaremos Pero El punto De que está Construyendo Baraja Es importante Porque forma parte De esos equipos Que logran salir De ese pozo Ahora Quiero Ver Que sigue mejorando El equipo Y eso solo te lo darán Los partidos Y el tiempo Pero Pero me parece que Hoy Estamos en un punto De partida Que al menos te da Esperanzas Para creer Que es posible No que lo vas a hacer Sino que vas a estar En la pelea Que no estás muerto Y eso es muy importante Porque aquí Yo el primero Dábamos por muerto Al Valencia Club de fútbol Aquí me refiero En la ciudad de Valencia No en nuestro esporte Bueno a ver Yo te lo digo Yo lo dije Con Boro Creo que El Valencia Baja Segunda división Literalmente Y como el mensaje Que lanzaba el club Y el señor Miguel Ángel Corona Era que se iba a quedar Hasta el final de temporada Por eso le dije Si se queda hasta el final de temporada Como dicen Pero bueno Una mentira más Como dicen que se va a quedar Boro El Valencia Baja Segunda Yo tenía claro Que con Gattuso Y con Boro El Valencia Se va a segunda división Con Baraja Ya lo dije Quiero verlo No lo sé Igual también se va Y lo dijimos aquí En su día Y tú lo has dicho Es decir Aquí no ponemos en duda Al Pipo Baraja Sabíamos que Por corazón Por sentimiento Era la mejor opción En cuanto a las opciones Que había Que era Vicente Moreno O Rubén Baraja Algunos preferíamos A Vicente Moreno En el aspecto Deportivo Porque estaba más acostumbrado A este tipo de situaciones Y porque había entrenado En primera división Por sentimiento Baraja No tengáis Ni la más mínima duda Y luego también Yo Me cabreé Es que ya no recuerdo Si fue en Twitch Si fue aquí en Comandoche O si fue En La Picaeta De El tema de Aquí vino Gattuso Y nos hicimos Pajas mentales Cuando no había empatado Con absolutamente nadie Y el Pipo Baraja Que sí que tiene Experiencia En España Porque eso es muy importante Es que Gattuso No había entrenado En su vida En España Pero ni al filial De Real Valladolid A nadie Y Baraja sí Baraja conoce El fútbol español Por su trayectoria Como jugador Y por su trayectoria Como entrenador Y aquí ya le ninguneábamos No digo nosotros Digo La gente No ha entrenado Nunca en primera De hecho En la rueda de prensa Todas sus Casi todas las preguntas Era ¿No has entrenado Nunca en primera? Es el mayor reto ¿No puede afectarte No haber entrenado Nunca en primera? Bueno tío No ha entrenado en primera Pero que no pasa Absolutamente nada Que no haya entrenado En primera división O sea Es normal que genere dudas Pero que tiene experiencia En un banquillo Como el Sporting Que estaba para descender A segunda B Que conlleva presión En el Zaragoza Lo mismo O sea Que a veces aquí Ninguneamos A algunos entrenadores Y con otros Nos hacemos Ahí pagamentales Cuando No ha empatado Con nadie Como era el caso De Gattuso Yo lo que sentí Cuando vi al Pipo Pues hombre Pues evidentemente Yo se lo dije En la rueda de prensa O sea Yo cuando Te despediste de Mestalla Estaba en la grada En grada a la mar Llorando Como un auténtico Bebé O sea Lo que yo sentí ese día Y lo que yo sentí Este sábado Cuando entré a Mestalla Y volví a ver Al Pipo Baraja En el césped Y bueno Pues alentando a la gente Y tal Pues Es un sentimiento Que cualquier valencianista Pues es normal Que conecte De primera Con el equipo Y con Rubén Baraja Es verdad Pero Vuelvo a decir Vamos a esperar No hemos ganado Absolutamente nada Seguimos en descenso Vamos a esperar Pero Es verdad Que cualquier valencianista Pues oye Se le pone los pelos De punta Cuando ve ahí Al Pipo Baraja De nuevo Ahora tiene que demostrar Tiene la oportunidad De su vida De que es un entrenador Capacitado Para sentarse En ese En ese banquillo Vamos a seguir Analizando más cosas De este Valencia La sociedad Sobre todo En el aspecto Extra deportivo Pero Josep se tiene que ir Vale Y quiero Que me haga Una mini previa De ese Barça Valencia De Del próximo domingo Pues Perfecto Yo ahora mismo Estoy sorprendido Con el Barcelona Porque claro Estaba muy sólido En En Liga Pero de repente Solo había perdido Un partido En todo lo que va Del campeonato Y va y ahora Pierde contra La Almería Que estaba En descenso Bueno Sin duda Está atravesando Una racha Ahora complicada Con lesionados También En el En el centro Del campo Van a venir De jugar El próximo Creo que es Jueves 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 Contra El clásico Contra El Madrid Entonces bueno O sea El Valencia Tiene que tratar De De pescar En río revuelto ¿No? Ese Camp Nou En el que Yo creo Que puede afrontar El partido Como un partido En el que Digamos Ya lo tienes perdido Antes de empezar Porque en teoría El rival Es superior Y esta es una pelea Muy diferente Pero que puedes Aprovechar Para afrontar Con mayor libertad Y con más ganas De dar esa sorpresa Pero lo importante Del Valencia Es que se tiene que Concentrar En este proceso Que está viviendo Ahora con Baraja Que yo coincido Con vosotros Se acopla Bastante bien A lo que es La idiosincrasia Del club Al estilo Y yo creo Sobre todo Al final Un entrenador Tiene que Lo importante Es que convenza Y tiene que convencer A sus jugadores La sensación Con Moro Aunque fueron Muy pocos partidos Era que Que no Que no Eso no funcionaba Y con Gattuso Al final Más de lo mismo Con Baraja Parece Parece que sí Parece que algo Ha podido cambiar Pero Aunque da bastante Y nos va a tocar Demostrarlo ¿Ves a Valencia Sacando Algún punto O incluso Una victoria Del Camp Nou Este finde? Ojalá Pero Me parece complicado Me gustaría ver Al Barça Ahora en tres semanas Claro Yo creo que la clave Está en ese jueves En ese Real Madrid Barça A ver qué pasa Porque Podría Consumar Su tercera derrota Consecutiva Y ser un duro golpe Anímico Para esa plantilla Y por qué no No deseamos La lesión de nadie Pero un tironcito Pues de un jugador clave Ya tiene bastantes bajas Pero no sé Un araujo de turno Pues no estaría No estaría nada más La muñeca ¿No? Por ejemplo Exacto La muñeca O simplemente que Coja un costi Para ello Nada Que se pase En tres días Y no pueda llegar Al domingo Pues nada Josep Gracias por estar aquí Luego nos vemos ¿Vale? Nos vemos la semana Que viene también Aquí en Comandoche Si quieres A vosotros Encantado Bueno Arturo Vamos a seguir Yo del Valencia La sociedad Si quiero comentar Una cosita No hemos comentado Una mala noticia De este partido Y es la lesión De Gabriel Paulista ¿Vale? Ayer Valencia En martes Día 28 de febrero Lanzó el parte médico Se le hicieron pruebas Y finalmente Estará entre dos Tres semanas De baja En el parte médico Para variar No hay No hay tiempo de baja No se especifica Pero bueno Hemos podido indagar Y este tipo de lesiones Que sufre Gabriel Paulista Pues está de baja En torno a dos Tres semanas Sabemos que Gabriel Paulista Es un jugador Que aguanta muy bien El dolor Así que pues Igual vuelve antes Pero bueno Lo lógico En un futbolista Normal Es que esté entre Dos o tres semanas Así que Pues evidentemente No estará En el Camp Nou Este domingo Desde Valencia Real Sociedad Si le quiero comentar Lo siguiente Una vez más El Valencia Volvió a entrar Por otra calle Que no es La avenida de Suecia Y a mí Me resulta curioso Y la verdad Que me decepciona Bastante Porque llevamos Todas las semanas Sobre todo El community manager Del club Pues bueno Hay que animar al equipo Mestalla tiene que ser Mestalla Esto lo sacamos Todos juntos Equipo Afición El Pipo Baraja Toda esa pesca Que ya conocéis Y bueno A las siete y media Había recibimiento Del equipo Yo estaba ahí En la avenida de Suecia A las siete y media Donde había miles Y miles de valencianistas Y de repente El autobús Volvió a pasar por Es que ahora no recuerdo El nombre de la calle Pero por uno De los laterales De Mestalla Y no pasó Por la avenida de Suecia Como pasa Durante toda la vida El autobús Del Valencia El club de fútbol Ahí me entristece Tú preguntas al club Y bueno Pues es orden De la policía Porque al final La policía Pues como había convocado Una manifestación A las ocho Pues tiene que hacer Un dispositivo de seguridad Y en ese dispositivo De seguridad El autobús del Valencia Pasaba por otra Por otra calle Que no sea La avenida de Suecia Luego preguntas A la policía Y te dicen Que bueno Que es que el club Ya sabía Desde el miércoles Que el dispositivo De seguridad Que se iba Que se iba a proceder En el partido Del Valencia A la sociedad No lo entiendo O sea El caso No sé si tiene razón El club Si tiene razón La policía El caso es que Valencia No pasó por la avenida de Suecia Cuando había miles De valencianistas Esperando a los jugadores Lo he dicho Durante el programa Y creo que Lo volvimos a demostrar Que la afición del Valencia Sabe separar Entre protestar Por mériton Y protestar Por los jugadores Que en este caso Esa circunstancia O ese escenario No se da La afición del Valencia Está con el Pipo Baraja La afición del Valencia Está con Carlos Marchena Con los jugadores Con lo que no está Es con mériton Y creo que Yo que estuve ahí presente Nadie me lo tiene que contar A las siete y media Los cánticos eran Valencia Club de fútbol A por ellos Y todo Y luego a las ocho Se empezó Con la pitada monumental Con los silbatos Con Peter Betella Con mériton Fuera del Valencia Todos los cánticos Que ya sabemos En contra de la propiedad Es una cosa Que me entristece Creo que se tiene Que solucionar ya Me gustó también Que Rubén Baraja También lo manifestara Su enfado Su decepción Con esta situación Que se dio Y espero que Para el próximo partido Ante los Asuna Pues el Valencia Club de fútbol Pueda pasar su autobús Por la avenida Suecia Que sea un recibimiento Muy bueno Y que el Valencia Consiga también Los tres puntos No sé si tienes que Opinar algo más De esto Arturo Pero yo me imagino Que estará de acuerdo Conmigo Que te decepciona Que este hecho Se proceda Así Yo Lo que tú has dicho No voy a extenderme Mucho más Y sobre todo Ya no por la calidad De imágenes Que podríamos ver Sino por Por cómo el jugador Puede sentir Lo cerca Que está su público Porque venimos de semanas Donde a lo mejor No se han sentido De ellos Por lo que sea Totalmente apoyados Y creo que es Un aluvión de energía Que no te asegura Ganar un partido Pero sí que es verdad Que a algunos seguro Que le afecta De una manera positiva Y creo que Están privando al equipo De esa circunstancia Totalmente De hecho Mira nosotros La semana pasada Entrevistamos A Israel Suero Que es un jugador Del Club Deportivo Castellón Y el Castellón Tuvo un partido Hace tres semanas Muy importante Que era ante el Edense Van primero y segundo En esa fecha Iban primero y segundo Para extender A segunda división Y hubo un recibimiento Masivo De la afición Del Castellón Y nosotros Se lo preguntamos ¿Qué significaba Para un futbolista Llegar una hora y media Dos horas antes del partido Y que hayan ya Pues en este caso Pues creo que habían Tres mil Cuatro mil personas Esperando ¿No? Al autobús Y dice A ver Evidentemente No empiezas el partido Ganando 1-0 ¿No? Pues el partido Lo empiezas 0-0 Pero psicológicamente Ese plus Que te da Te ayuda A que hay un balón Dividido Y tú vayas Al 120% ¿Me entiendes? Me da al 100 Al 120 Y creo que psicológicamente Es muy importante Que la plantilla Los futbolistas Sientan El aliento De su De su afición Así que Desde aquí Pues Mandamos El mensaje De que se solucione Cuanto antes No sé si es Por parte del Valencia Por parte de la policía Por parte de Pilar Bernabé Por quien sea Para que el Valencia Vuelva a pasar Como siempre ha hecho Por la avenida De la Suecia Y reciba El apoyo De su gente Así que Pues espero que Casi lo hagan Otro hecho Que quiero comentar Antes de pasar A ese Barça-Valencia Es Bueno pues Hay un hilo Que ha recogido Tribuna Deportiva En el cual Se ven varias imágenes Donde hay Aficionados Y aficionadas Del Valencia Club de Fútbol Que se ven coartada Su libertad de expresión Es decir Hay por ejemplo Un caso Que se ha hecho Bastante viral Esta semana Que Héctor Gómez Le dio voz En su programa En el cual Bueno pues Era un chaval Que tiene 32 años El pase del Valencia Club de Fútbol Va a Mestalla Con una pancarta De Peter Game Over O Meriton Game Over Que no es que No es No es un mensaje De Meriton O Peter Link Te voy a matar No es Peter Link Game Over Que yo creo que Mi primo de 3 años Sabe lo que es Game Over Solo con jugar un poquito A la Play Sabe lo que significa Ese mensaje Bueno Pues Le requisaron Esa bandera Y la han sancionado Con un año De Sin poder entrar a Mestalla No se si conocías Arturo Ese caso Pero bueno A raíz de ese caso Tribuna Deportiva Pues Puso un tweet En el cual Cada aficionado Que había tenido Alguna experiencia En los últimos partidos En Mestalla Con ProSegur Con la policía O con la seguridad Bueno La seguridad privada Que es ProSegur De Mestalla Que bueno Que se manifestase En ese hilo En ese hilo Y que posee su caso Y ahí de momento Yo lo dejé ayer Por la tarde Igual Ahora estamos grabando Esto el miércoles Por la mañana Pues Hay más casos Habían 15 Y eran curiosos De decir Vamos a ver Vas con Con tu Familia O vas con tu pase A Mestalla Y llevas una pancarta Había una chica Llevaba una pancarta De Dina 4 Que ponía El Valencia Será lo que los valencianos quieran La famosa frase De Tuzón O La famosa frase De Estáis destrozando El escudo De mi vida Un mensaje Referido a mérito Aunque es un mensaje Sin más Y Y a la chica La rodearon Ahí como si fuese Una delincuente Le hicieron una foto A su A su abono Y ya no es eso El día contra el Athletic Club Nosotros Recibimos aquí Un caso De un chaval Que se llama Edgar Que Que bueno Pues él entró a Mestalla En el minuto 19 En el descanso Se bajó al vomitorio Y el de Prosegur Le dijo Que le quitase O sea Que le iba a quitar La bandera Y era la bandera Esta de lingujón amarilla Que yo creo Que hasta mi abuela La tiene puesta En su cuarto O sea Que la tiene todo el mundo Que no es nada ofensiva Que no es Ningún mensaje agresivo Bueno Pues se la quisieron quitar Él se negó Porque está en todo Su derecho de negarse Y tuvo que ver La segunda parte En un bar Cuando había entrado En Mestalla O sea Es otro Es otro tema Que hay que Que hay que Sacarlo a la luz Y que hay que manifestarse Contra Contra ello ¿No? Porque al final Creo que Nadie va a Mestalla A pegarse Nadie va a Mestalla A no sé A tener problemas Con la policía Y Joder Lo que vivimos Ahí en la avenida Suecia Y cuando entras a Mestalla Creo que No lo merecemos Es que Nos hemos comportado Bien Siempre No ha habido Ninguna noticia De ninguna manifestación Y mira que hemos hecho De oye Tres heridos No sé Dos apuñalados Joder Creo que no O sea Creo que la afición De Valencia Ha demostrado En innumerables ocasiones Que es pacífica Que se puede manifestar Sin tener que Usar La violencia Y Y no entiendo tampoco El carácter O como Te habla la policía Yo por ejemplo El día de otro Atleticlub Mi tío Que iba con su novia Tranquilamente Paseaba por taquillas Él no sabía Que Que no podía Cruzar de acera ¿Vale? Porque iba a venir El autobús Que finalmente Volvió a pasar Por la puerta Lateral de Mestalla Y no por la avenida Suecia Pero él iba con su novia Tranquilamente Con los dos Con la bufanda del Valencia Con la chaqueta del Valencia Iban a cruzar Y vino un policía Bueno Un poco más Y la porrea Ahí O sea No sé Creo que se pueden decir Las cosas Yo entiendo la tensión Que hay Tal Pero No sé Es una pareja De 50 años Que van con su Bufanda del Valencia No hace falta Tratarles como le trataron De esa manera Que parecía que Cruzar de calle Era como si Si ibas a asesinar A un menor de edad O sea No lo entiendo La verdad que es una cosa Que Que quien está En las manifestaciones En la avenida Suecia Lo ha vivido Y yo lo he vivido Y no me entra en la cabeza Que se trata así A la gente Y que sobre todo Se requise Pancartas O O banderas Que no tengan Ningún mensaje Racista Homófobo O ofensivo Para cierta persona No lo entiendo No lo entiendo Y bueno Desde aquí pues Lo protestamos Bueno Arturo Vamos al Al Barça Valencia ¿Vale? La verdad que Lo he dicho al principio ¿No? En la En la introducción De que la jornada Pues no ha sido No ha sido buena Para el Valencia Porque el sábado Dormimos fuera de descenso Y la alegría No duró Nada Hasta el domingo Al mediodía Cuando el español Consiguió ganar Luego el Cádiz Y ya nos volvimos A meter en En descenso La jornada Fue la siguiente Ganó el español 2-1 a Mallorca Ganó el Cádiz Rayo Baikal 1-0 En casa Ganó Bueno Estuvo a punto De ganar también El Elche Pero ganó El Girona Ante el Athletic Club En San Mamés Ganó el Z3 a 0 Al Valladolid Que el Valladolid Ni se presentó En Balaidos Ganó el Almería Al Barça O sea Y bueno Un buen resultado Fue la derrota Del Sevilla En casa Ante los Asuna Y el Villarreal 2 Getafe 1 Que estuvo a punto De dar la sorpresa Al Getafe Y ganar en En Villarreal La jornada Podía haber ido mejor Es cierto Te sorprendió Bueno Yo creo que hay varios resultados Que te pueden sorprender Pero te sorprendió A uno en especial Me sorprendió La de Evidentemente La del Barça en Almería Aunque si ves La primera parte Del Barça en Almería No te sorprende para nada Es un recital De Rubi De cómo se prepara Un partido A posta Y en exclusiva Y cómo Cómo un entrenador Sabe qué hacer Y luego hay un entrenador Que es inoperante Para solventar Esas situaciones Como Xavi Ha demostrado Esta semana Tanto en Old Trafford Como el otro día En el campo de la Almería Dos situaciones de partidos Y creo que eso es clave Para lo que pueda venir Este fin de semana Creo que si Barça Sabe reaccionar A lo que le pueda plantear Xavi Xavi está demostrando Que le está costando Interpretar Y saber leer Lo que el partido Le pide Ya ha comenzado Entonces Creo que ese debe De Xavi Hay que ver Si Barça Lo sabe Contra o no Que en principio Tienes que pensar Que esa poca experiencia También le pueda Le pueda estar En ese sentido A mí lo que me Yo Hubo un momento Del lunes Que temía lo peor Cuando de repente Llegué un poco tarde A casa Enchufo la tele Y pongo Y pongo el partido El Villarreal Y digo 0-1 Y digo Por Dios de los santos Por favor Por un día que ganamos No tenemos Ni una santa alegría Por favor Ya casi El Sevilla También casi logra Quitarle la victoria A Osasuna Y digo Por Dios Por Dios santo A mí Lo que más me sorprendió Fue la derrota Del Sevilla Es cierto que Osasuna Está mejor En la clasificación Pero bueno Sevilla No venía tampoco De muy malos resultados En Liga Había cogido una buena inercia De conseguir resultados Positivos Y tal Pero es verdad Que ahí las aguas También están La leche de calientes O sea El Sevilla Es curioso Perdóname te corte Porque El Sevilla Que creo que hace dos semanas Ya lo dábamos todo Como Ya ha salido del bache Y ya está ahí En mitad de tabla Y se ha vuelto a meter O sea Está a dos El Valencia está a dos Del Sevilla Es que Para que os deis cuenta De lo igualado Que está esa zona Esa zona baja Es que Es que tú miras la clasificación Y pueden haber Ocho equipos perfectamente Para dos puestos de descenso O sea que Totalmente Y Quiero coger el guante Que has lanzado Sin querer Que la gente diga Esto está preparado Mentira No hay guión Hay una cosa Que me sorprende Porque estoy buscando La clasificación Y me daba la sensación De que el Sevilla Había ganado Como tres partidos Había conseguido Como dos victorias Y un empate En los últimos Un, dos, tres, cuatro, cinco Los últimos cinco Y eso ¿Vale? Que son dos derrotas Pero tienes tres partidos Por así decir Donde sumas ¿Vale? Solo le ha permitido Alejarse Dos puntos Del descenso ¿Qué quiere decir Con esto? Que hay Que pensar Más que nunca En partido a partido Y Abro paréntesis Cada vez entiendo Más esta expresión ¿Por qué? Por lo siguiente Si yo me pongo a pensar En que tengo que sumar Veinte puntos Para sí o sí Estar en primera división El año que viene Me pongo a mirar El calendario De lo que le queda Al Valencia En este mes Es que me pego un tiro Es que me pego Y me ahogo Es que me ahogo Por eso Lo mejor es pensar En solo el partido Del Barcelona Solo 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 Evidentemente podemos decir Quiero ver esto Continuado fuera de casa ¿Por qué? Porque tenemos un partido Fuera de casa No estoy diciendo Quiero ver esto Ah, no me sirve El Camp No, quiero verlo luego No Pienso en el Camp No Y luego ya me pone Y dejo todos los huevitos En la cesta del Camp No Y luego me pensaré En Mestalla Pero si me pongo a pensar Ostras, es que Vale Después del Barcelona Tengo tal Ostras, que después viene tal Luego el otro Ostras, y luego No No Partido a partido Porque tiene sentido Porque si empiezas a pensar Es que te entra Más de alturas En este caso no Pero te entra un agobio Entonces, creo que ese mensaje Creo que sí que la Seguramente ha calado en el vestuario Y tiene que calar en nosotros Porque nosotros somos los primeros Yo el primero ¿Vale? En que se puso a mirar el calendario Y dijo Hay Dios Santo Hay Dios Santo Que no sumo Que es que no sumo un punto Sumo apenas dos, tres No llego No llego a más Entonces Es que lo estaba pensando Antes de que empezáramos el programa Y estaba mirando el calendario Y yo mismo en mi casa Me he agobiado Y he dicho Ostras, tú para Que vienes de una victoria Céntrate Vas a hablar de lo que ha pasado Y vas a hablar de lo que puede pasar esta semana Y ya está No hay más No Y creo que es un mensaje Que sí que tenemos que trasladar Porque creo que así Podemos Vivir esta situación Con un poquito menos de agonía No sin preocupación Sino con un poquito menos de agonía Y sin esa ansiedad Que creo que teníamos todos Y que evidentemente Una victoria Nos ayuda a bajar un poquito Esa ansiedad O sea Ahora en vez De meternos Unas bravas Cuatro platos de morro Y un pollito asado Ahora solo te metes Que si las patatas bravas Y a lo mejor un plato de puntillas Sigues teniendo ansiedad Pero no tanta ¿Vale? La preocupación y la necesidad De seguir bajando de peso Es la misma O sea Tienes que conseguir el objetivo Pero estás un poquito más cerca Estás tres pasos más cerca De lo que estabas buscando Y eso En esta semana Es súper importante Contra el FC Barcelona ¿Qué podemos esperar De ese partido? No tengo ni idea No tengo ni idea Porque el FC Barcelona Es una auténtica Incógnita tío Tiene bajas Por todos lados Pero es que Frenkie de Joni Que si son mil veces Mejores jugadores Que Hugo Guillamón Andrea Almeida Y cualquiera que hay en la plantilla Quiero decir Pablo Latorre Por jugadores La una de Colón Está claro Claro Es que Tienes a Rafinha Tienes a Ferran Torres Que nos gustará más Nos gustará menos Pero es Es bueno tío Entonces Tienes a Valde Es que En condiciones normales Te llevas No de un saco de goles Porque eso tampoco Yo creo que el Valencia Va a competir Pero en condiciones normales No rascas No rascas Pero es que la Almería Ya tampoco en condiciones normales Rascaba Por eso te digo Que hay que preparar el partido Hay que morder Hay que saber Dónde están sus debilidades Y machacarlas A mí me Opino igual que tú El Barça es una incógnita Y a mí me cuesta Estamos grabando estos miércoles Por la mañana Hacer un pronóstico Sin ver el partido del jueves Sí creo que para mí Es la clave Porque El Barcelona Es un equipo Para mí Con todo respeto No sé si no está viendo A Gucule Pero para mí Es un equipo Autodestructivo O sea No tiene la sensación De que Joder Están a 7 puntos O sea Por encima del Madrid Y que ya hay nervios Y que Ya que hay un poco de canguelo Como le gusta llamar A este tipo de situaciones Yo lo noto Eliminado Ante el United Muy mal partido Ante el Almería Porque tú lo has comentado Yo lo vi el partido Y bueno Tú también como has dicho Pero El primer tiro a puerta Del Barça Es en el minuto 80 y pico El primer tiro a puerta Del Barça Con los Lewandowski Y con toda la peña O sea Es una incógnita El Barça Y creo que el Barça Es un equipo Que mentalmente Es muy frágil Es muy frágil Y como mañana pierda Porque lleva bajas Ahora comentaremos las bajas Pero Si contra el Valencia Lleva bajas importantes Mañana las lleva igual Que Pedri y Lewandowski Son por lesión O sea Si mañana pierde No sé Un 3-1 Pon Es que mentalmente Y el ambiente Que se puede respirar En el Camp Nou Va a ser positivo Para el Valencia Eso no quiere decir Que nos ganen Porque este tipo De equipos Como hemos dicho Es una incógnita ¿Por qué? Porque puede perder mañana Y pagar los platos rotos El Valencia el domingo Y que nos meta 5 O puede perder mañana Y que el domingo El ambiente sea nefasto Los jugadores No den Dos Vamos Dos pases seguidos Y el Valencia Puede arrascar un punto Entonces Siempre que vas al Camp Nou Evidentemente No eres favorito El favorito son ellos Aunque tengan bajas Porque tienen mejores futbolistas Pero Es difícil Hacer un pronóstico O por lo menos Eso pienso yo Sin ver el partido De mañana Porque también puede haber Alguna lesión Como hemos comentado Mañana Ante el Real Madrid Entonces Yo creo Que el Valencia Se tiene que centrar En ellos En el Valencia Y ese mensaje Que tú has dicho De partido a partido Es muy importante Porque a mí me hace Mucha gracia La gente que dice Lo tenemos que sacar En Mestalla Olvídate de Mestalla En Mestalla Aquí has perdido Contra el Cádiz Has empatado Contra la Almería Y la gente estaba O sea La gente puede cantar Animar Como ha hecho Toda la temporada Pero no puede meter Los goles Entonces Toda la gente Que se acoge Si ganamos los de casa Salvados ya Pero es que en casa Has ganado cuatro partidos O sea Lo que te quiero decir Entonces Hay que ir partido a partido Ya los de casa Esos siete partidos en casa Ya vendrán Ahora Camp Nou Camp Nou A ver cómo va el Barça A ver cómo juega el Barça El jueves en el Bernabéu A ver qué bajas tienen A ver cómo puedes plantar Todo el partido Y ya vendrá ese partido Ante el Valencia Osasuna Olvídate de Valencia Osasuna Barça Barça y Barça Ya está Es que no tienen más Y creo que Ese mensaje De partido a partido Claro que coge Mucha más fuerza En este momento De la temporada Muchísima más fuerza Porque si piensas En los partidos de casa Y te agarras a ellos Te vas a segunda Te vas a segunda Entonces De cara a este partido Yo creo que el Valencia Vamos a ver Es verdad Que siempre que es un Barça-Valencia Soy más optimista Que cuando es un Madrid-Barça Porque creo que el Camp Nou Al Valencia No se le da de todo más De hecho Yo En mis 25 años de vida He visto más veces Sacar más puntos Del Camp Nou Que del Bernabéu ¿Vale? Creo que al Valencia Es un escenario Que se le da mejor ¿Vale? Por cómo juega el Barça Tal vez O no sé por qué Pero creo que el Camp Nou Al Valencia Se le da un poquito mejor Que el Santiago Bernabéu Yo creo que El plan de partido Es clarísimo O sea Las veces que hemos sacado Algo de allí positivo Es Encerraditos atrás Solidarios Defensa juntita Y al contragolpe Reventarlos Es así Es que no hay otra forma Porque la pelota La van a querer ellos No hay otra forma De jugar al Barça Y creo Que el Almería Evidentemente Nos dio la receta Por así decirlo Pero los últimos partidos Del Barça En el Camp Nou Que lo hemos comentado ¿Cuántas veces el Barça Esta temporada Gana 1-0-0-1? Muchísimas veces Creo que por ejemplo El Cádiz Aunque perdió 2-0 Nos dio La receta O algún síntoma Es decir Así hay que jugar Porque el Barça Ante el Cádiz No acabó pidiendo la hora Porque la anularon Ese gol Pero el Cádiz Plantó cara Al Barça Perfectamente En el Camp Nou Se podría Se podría decir O sea que Es un equipo Que gana Sacar resultados Pero tampoco Es un juego brillante Y le genera Muchísimas ocasiones Y el Valencia Las va a tener Claro Es verdad que Nos cuesta meter Muchísimo gol Pero Viendo las bajas Que tiene el Barça Y tal Evidentemente Soy Ciertamente Pesimista Pero que hubiese firmado Hace un mes Presentarme en el Camp Nou Con las bajas que tienen Y el Barça Enfrentándose Tres días antes A Real Madrid En Santiago Bernabéu Y viniendo de dos derrotas Ante la Almería Ante el United Así que creo que Es el escenario Perfecto para Valencia Para puntuar O para ganar Incluso Pero luego Veremos a ver A ver qué pasa De las bajas Que tiene el Barça Para este partido Pues bueno Pues son Dembélé Que es verdad que es duda Igual podría llegar Pero no para ser titular Pedri Baja segura Lewandowski Baja segura Diría yo Y es verdad que aquí Mira estoy leyendo Y a Lewandowski Lo pone en duda Para el partido Ante el Valencia No lo sé yo Espero que Que no llegue Y luego Gabi Por ciclo de tarjetas Así que Veremos a ver Qué once presenta el Barça Tiene buenos futbolistas Va a jugar Busquets Va a jugar De Jong Va a jugar Rafinha Va a jugar Ferran O sea Tiene un once Que te puede ganar Perfectamente Tres hacen Pero Hay que jugarlo O sea No es el once de gala Así que Si hay un momento En el que hay que sacar Algo del Camp Nou Creo que El domingo Es el escenario Perfecto Hay que decir también Que las Doscientas y pico Entradas Creo que dio el Barça Ya se han agotado Así que Chapo otra vez más Por afección del Valencia Que un partido más Fuera de casa Volverá a estar Con el equipo No sé Si quieres añadir algo más Arturo De este partido Si no Bueno pues Pasamos ya rápidamente Al Fidel Y al Femenino Si Solo una breve Puntualización Por lo de los Extraños de partido Yo creo que Lo que más daño le hace Es lo que Vimos Que pasó En la eliminatoria De Europa League Al Barça Sufre muchísimo Uy al Barça Suena muy catalán El Barça Sufre muchísimo En el En el intercambio De golpes Si lo ves El partido del Camp Nou Contra 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 el United Es cierto que La calidad de los jugadores Del United Es Es sumamente Superior A la del A la del Valencia Pero si ves Esos que ellos Sufren mucho En el ida y vuelta Entonces Hay que castigarles Mucho Bajo mi modesta opinión En el ida y vuelta ¿Cómo consigues eso? Con un bloque Muy cerrado Atrás Tienes muchos metros A recorrer Y es verdad Que yo creo que eso Te va a permitir Tener 3-4 ocasiones ¿Por qué? Porque el desgaste físico Va a ser mayor Ahora Asumes un bloque medio Por así decir No te vas a lo loco Arriba Pero si Con una línea media Que te permite Estar un pelín Más cerca del área Si Pero eso también Te va a provocar Que tengas más huecos atrás Tienes que elegir Qué quieres hacer Puede ser Medianamente valiente O también Te digo otra cosa El bloque atrás También te puede provocar Que te metan gols Eso es así La calidad del Barcelona Es la que es Pero yo sí que creo Que en el intercambio de golpes Tienes que ser Lo más preciso posible Que nunca Ha sido el Valencia Entonces ¿Por qué? Porque el Barça No te va a permitir Muchas esto Y porque tú Físicamente Vas a llegar A donde vas a llegar No estás acostumbrado A jugar el día a día En el Camp Nou Y sabemos que el Camp Nou Es más grande Que otros campos De primera división Y el desgaste es mayor Entonces yo creo que Ese partido del United O el propio partido De entrada de Frankfurt De la temporada pasada Que sufrió mucho por eso Porque el ida y vuelta El Barça No está acostumbrado A ese tránsito De un lado a otro Entonces esos partidos locos Creo que sí que le benefician Le puede beneficiar A la idea que tiene Barça en la cabeza De su Valencia Por eso necesitamos A un muy buen Samuel Lino A un muy buen Samuel Castillejo O incluso Yo tengo dudas De si apostaría Por ejemplo Por a lo mejor Tener dos tíos arriba Un 4-4-2 Y meter a Kluiver Y a Samuel Lino De delanteros Por eso que te estoy diciendo Por el juego De irte para arriba Y bandas ahí Ya veníamos A quien pondríamos a la banda Pero quería apuntillar eso Que yo creo que En el ida y vuelta Pero ese ida y vuelta Si asumes una media Una media línea Por así decir Te vas a provocar Que tengas más huecos atrás Entonces Por eso tengo ilusión Con ese partido Porque me parece interesante Qué es lo que va a proponer Baraja Ver si lo ha preparado De una manera enorme Y si ahí Ahí sí que me vendría Un poco arriba Las cosas como son Bueno pues Veremos a ver A ver qué pasa Y nada Pues ojalá Que el Valencia Consiga Consiga puntuar O ganar Porque sería Vamos Algo que no esperábamos Y que vendría Muy bien también Mentalmente Al equipo Los rivales del Valencia Este fin de semana Pues Real Sociedad Cádiz Que es verdad Que la Real Sociedad Pues no viene Una buena dinámica Pero yo creo Que debe ganar En casa Getafe-Girona Partido importante Partido importante También para Para el futuro De Quique Sánchez Flores Almería-Villarreal Ojo que el Almería No le meta mano Al Villarreal Porque el otro día Ganó ante el Getafe Pero a mí el Villarreal No me gustó Absolutamente nada Mallorca-Elche ¿Vale? Aunque es verdad Que el Mallorca Está un poquito Ya está con 31 puntos Está Pero bueno Lo metemos ahí En la terna Por si acaso Atlético-Madrid-Sevilla ¿Vale? Partido importante También Valladolid-Español Una final Barça-Valencia Como ya hemos dicho Obviamente Y luego Bueno O sea Es una Celta Si queréis meter También ahí Al Celta de Vigo En esa En esa pelea Por Por no descender Celta que bueno Está con 27 puntos Sí, sí Hay que meterlo Claro, evidentemente Pues Veremos a ver Si es una buena jornada Para Valencia Ojalá Ojalá que sí Porque si no Malo Si no, malo Y luego es eso Valencia-Osasuna Que todo el mundo aquí Osasuna se le gana Bueno, Osasuna Le metió 4 Al Sevilla Y uno se lo anularon Así que Ojito con los Osasuna Que hoy, por cierto Juega la semi De Copa del Rey Eso te quiero preguntar ¿Le pilla Una cosa ¿Le pilla el partido Entre medias de la eliminatoria? ¿La vuelta? No A ver No, no La vuelta es en abril No le pilla Yo pensaba que sí Pero no Qué pena Es una pena Pero bueno También Hoy va a ser un partido De mucha exigencia Para ellos El lunes También va a ser un partido Bastante exigente En casa Es verdad Y es sábado Y luego viene Mestalla Veremos El sábado Veremos a ver Pero bueno Partido a partido No seamos Nosotros hay que empecemos ya Los Osasuna Barça-Valencia Domingo 4 y cuarto En el Camp Nou Rápidamente Arturo Mira, te comento El filial del Valencia Por fin volvió otra vez A la victoria 3-0 Ante la Unión Deportiva Alcira Se coloca segundo El equipo de Miguel Ángel Angulo Con 43 puntos A 5 puntos del Teruel Que es el que va líder Recordemos que el equipo de Miguel Ángel Angulo Está haciendo Una muy buena temporada Y su objetivo es pues Ascender a primera A primera federación El siguiente partido Valencia-Mestalla Es contra un histórico De fútbol español Y sobre todo De la comunidad valenciana El Hércules Así que ahí Nos tiene muchísimas ganas Como ya sabéis En el José Rico Pérez Y bueno Pues el partido será El domingo 5 de marzo A las 12 de mediodía Hércules Valencia-Club de Fútbol La chica Por su parte El Valencia femenino Vuelve a la competición Que sabíamos que había Un parón de selecciones Por esa copa de naciones Que se disputó Que se disputó En Australia Y el Valencia Vuelve Este fin de semana El día 4 El sábado A las 4 de la tarde En Antonio Puchades Ante el Granadilla Recordemos que las chicas Van sextas Con Bueno 19 partidos Jugados 27 puntos El Granadilla-Tenerife Va novenas Con 21 puntitos Así que el Valencia Que creo que no va a sufrir Como si sufrió el año pasado Para permanecer en primera En primera La Liga F Y bueno Pues esta es una zona Tranquila de la tabla Arturo Nada Un placer como siempre Ojalá ganemos al Barça Y nada La semana que viene Más y mejor Que reganemos Y que volgamos Aquí lo celebremos Chau Chau Más y mejor Es el escudo De la equipo Que nos ha hecho Volar Alt Amón Ven Amón Tan Amón Com Puedes imaginar Des de ella Fa cent Anys Des de ella Fa cent Anys Y a yo Aire Em van Dir que No podrem Guanyar Y ya que Ningú Et diga Mai On podrás Arribar Amón 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 Amón